¿Se han realizado estas 400 personas en las pruebas de coronavirus que dicen negativo? No, se han presentado todos los protocolos de salud. Es decir, ustedes no pueden decir que alguien está enfermo si no tienen ninguna evidencia, por supuesto. No presentan ninguno de los síntomas, no presentan ninguna de las características definidas dentro de los protocolos, que además estos protocolos han sido establecidos a nivel mundial. Nosotros estamos, el Ministerio de Salud está trabajando en ese aspecto. Por lo tanto, el confinamiento y la cuarentena es simplemente por previsión y por precaución para los controles diarios. Ahora una aclaración más, para evitar aglomeración, hacinamiento, se retiene por algunos días y después enviados a casas para... Ese protocolo lo maneja estrictamente el Ministerio de Salud. Nosotros cumplimos con remitir toda la información de las listas de los ciudadanos, por supuesto, a qué destinos están yendo. Hay ciudadanos que ingresan por Pisiga, pero están yendo a Cochabamba, Santa Cruz, a La Paz, a los diferentes departamentos. Y esa distribución la hacemos conjuntamente con el Ministerio de Defensa. Una vez que llegan a los puntos de confinamiento, de cuarentena, de manera inmediata el Ministerio de Salud ya se hace cargo de los protocolos, del control diario y bueno, de todo lo que... ¿Cuál es el flujo más grande? ¿Por qué región? ¿Por dónde llegan más ciudadanos colivianos? Están llegando por Pisiga, ¿no? Alrededor de 100, 120 por día. De ciudadanos colivianos. Si tiene fecha de fecha, ¿cuándo se va a permitir esta llegada? En cumplimiento del decreto supremo. El decreto supremo establece todos los lineamientos los cuales nosotros como funcionarios y como institución, Ministerio de Gobierno e Inmigración debemos cumplir. ¿Cuántas personas se han repatriado? No, no se ha repatriado a nadie. Los ciudadanos bolivianos están ingresando a nuestro país en cumplimiento del decreto supremo correspondiente, pero además en el derecho constitucional que tiene. Sin embargo, a todos ellos, con absoluta claridad, sin excepción, a todos los ciudadanos bolivianos que ingresan a nuestro país, se los remite a los centros de confinamiento y cuarentena especial, donde ya el Ministerio de Salud se está haciendo cargo del control diario de ellos y son ellos los que van a definir ya si pueden ir a sus domicilios o no. Entonces, ese ya es un trabajo estrictamente médico y técnico. Director, una duda más. ¿Ha habido peticiones de qué? Esa información la tiene el Ministerio de Salud, pero lo que sí les puedo garantizar es que en los nueve departamentos ya se han establecido los centros de confinamiento y centros de cuarentena, en algunos casos son algunos hoteles, etcétera, pero ese dato específico lo maneja el Ministerio de Salud. Director, el día de ayer... A los bolivianos están llegando, sí, pero hay gente que está pidiendo salir, por ejemplo, a sus países. ¿Cuánta gente diaria sale, por ejemplo, de Bolivia a sus regiones? No existe un flujo estable de gente que está saliendo, pero sí se ha estado ya coordinando con la Cancillería para que muchos extranjeros que están en nuestro país, que quieren irse a sus países, estamos facilitando eso conjuntamente con la Cancillería y, por supuesto, sus propias embajadas, que son las que organizan esos puntos. ¿Cuántos extranjeros salen a diario? Por eso, lo que le digo, no existe un flujo estable, no se puede dar una cifra estable, pero todos los extranjeros que estén coordinando con sus embajadas, pero que además sus países permitan las combinaciones de vuelo, estamos permitiendo que salgan del país. ¿Bolivia va a traer bolivianos que están en Europa, Estados Unidos, otros países? Nosotros no los traemos, lo que pasa es que los ciudadanos, claro, los ciudadanos bolivianos que quieren ingresar a nuestro país, por supuesto que pueden hacerlo, están en todo el derecho constitucional, pero además eso está respaldado con el respectivo decreto supremo. Pero eso sí, sin excepción, el 100% de los bolivianos que ingresan a nuestro país por las diferentes fronteras están siendo sometidos a los protocolos estrictos de salud en la frontera. Y una vez que ya el Ministerio de Salud así lo define, se los está remitiendo directamente a través de transportes pagados por el Estado directamente a los centros de confinamiento y cuarentena. Es ahí que en esos centros de cuarentena, el Ministerio de Salud a través de sus funcionarios definen el tiempo de permanencia en esos centros. ¿Hablen datos de cuántos bolivianos hay en Europa, por ejemplo, que quieren volver al país? No, no tenemos una información en ese sentido, pero obviamente todos sabemos que los bolivianos pueden ingresar a nuestro país siempre y cuando encuentren las combinaciones. Director. Muchas gracias. Bueno, palabras del director de Migración, Marcel Rivas, en relación al ingreso de ciudadanos bolivianos por las fronteras de nuestro país. Ha indicado que al menos 400 bolivianos habrían llegado a Bolivia y están cumpliendo con todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Ellos están en cuarentena y bueno, de esa manera también esta dirección se está haciendo cargo sobre el ingreso de bolivianos a nuestro país y no así de extranjeros. Al momento no se tiene información de más solicitudes para la llegada de más compatriotas a nuestro país. Ese es el informe que podemos brindar desde la plaza, cerca a la plaza Murillo, donde habló el director de Migración, Marcel Rivas. Gracias. Gracias.